¿Cómo están gente? Bienvenidos sean todos a un nuevo video de Tell Me Why, en donde continuamos esta serie resumiendo cada episodio y esta vez es turno del número 2, Secretos Familiares. La semana pasada subí el resumen del episodio número 1 que, a menos que ya lo hayas jugado y te sepas la historia, es obligatorio que veas ese video para que entiendas este. Seguramente lo tendrás recomendado en la esquina superior derecha para que vayas a verlo. La diferencia ahora en este video es que vamos a pasar directo al resumen ya que la introducción que hice en el anterior video era para el juego en general. Y por último, una pequeña opinión. Con eso, aparte de ahorrarnos tiempo, puedo aprovechar para explicar más detalles en el resumen, además que este video fue más largo y si se dan cuenta, casi lo mismo que el anterior. Una última cosa para decir es que espero este video les guste y si es así, no olviden dejar su me gusta. Así que, ahora sí, pasemos al resumen para ver cómo fue este segundo episodio. El capítulo inicia con una pequeña historia de los hermanos Duende. Esta es una de las cosas que no dije en el episodio anterior, pero así es como solía llamar Merian a sus todas las historias que solía contarles. Bien, en esta historia se narra una versión en fantasía de la separación y el reencuerto de Allison y Tyler, tras el incidente de su madre. Ahora, estamos en el pasado, otra vez en el 1 de marzo de 2005, el día del incidente con Merian, solo que, esta vez unas horas antes y en la versión de cómo es que Allison lo recuerda. Y se ve que era un ambiente bastante diferente a como se pensaba, ya que Merian parecía bastante tranquila con sus hijas. Les cuenta una historia incluso. Pasamos directo a cuando Allison está buscando a Tyler, Ollie en su momento, quien la oye gritar y la ve huyendo de su madre desde el balcón, por lo que se lleva lo único que tenía a la mano que eran unas tijeras. El caso, ocurre lo que ocurre y la versión de Allison varía un poco, ya que luego de apuñalar a su madre, aparte de decir su nombre confundida, Allison se ve más traumatizada, tanto así que ni siquiera se movía, aun cuando Ollie le estaba hablando. Luego de esta introducción volvemos al presente. Tyler y Allison están organizando las cosas de su antigua casa y tenerla lista para la venta. Organizando, podemos acceder a algunos recuerdos en los que podemos ver cómo tanto Sam como Tessa solían ayudar bastante a la familia Ronan. Viendo unas fotografías, Tyler cuenta cómo lidiar con la reacción de las personas fue más difícil que lidiar con él mismo, debido a su transición, y que planea hacerse una cirugía de cuerpo con su parte del dinero al vender la casa. Observando los dibujos que nos muestra Tyler, llegan a la conclusión que Merian era la princesa de las historias que contaba, y eso da paso a un acertijo de encontrar a quienes representa cada personaje de las historias. En el caso de Tessa, es la pelícano, el oficial Eddie es el alce y Sam es el oso. Esto sinceramente no tiene mucha relevancia, a menos que sepamos las historias del libro de los duendes, que son demasiadas. Interesantes sí, pero solo sirven para acertijos. De igual forma, se los hago saber por si a alguno le interesa. El caso, una vez terminado este acertijo, se fijan en otro dibujo muy curioso, que era el del loco cazador. Al verlo, accedemos a otro recuerdo, donde este les aparece. Tyler decía que pretendían que realmente estaba ahí, y que un día sí lo estaba de verdad, y que no había sido la primera vez. Aun pensando en si era real, Allison le dice que llevaba su imaginación demasiado lejos, pero la conversación la interrumpe Sam, quien llevó a buscarlos para entregarles algunos suministros. Esta parte es bastante curiosa, y es que hay dos caminos distintos dependiendo de si en el primer episodio hacemos entender a Sam quién es Tyler. Si le hicimos ver que Tyler es un hombre, ahora en esta parte le obsequia un cuchillo. En cambio, si no se tomó en serio la transición de Tyler, en esta parte solo dirá que leyó, que se informó un poco del tema y le pide disculpas. A Allison, por su parte, le regala un plato que solía cocinar para Mary Ann, que cuenta era su favorito. Con el fin de tener la casa lista, Sam se ofrece arreglar la caja de fusibles que está en el granero, que por cierto, fue él quien la construyó. Una vez dentro, es Allison quien se encarga de arreglar la caja de fusibles, mientras Sam y Tyler arreglan la puerta que rompieron al intentar abrirlo. Una vez arreglados dos fusibles, pero en el espacio donde estaba la escopeta que usó Mary Ann, deja a mala Sam y se va. Explorando el granero, encontramos una foto de la madre del oficial Eddie, llamada Carol, y cuando Allison intenta sostener la foto, los cristales rotos hacen que se corten el dedo, y esto le trae otro recuerdo. En este, las niñas oyen que Mary Ann estaba discutiendo con el oficial Eddie acerca de cierta llamada. Volvemos a tener la opción de ver las versiones tanto de Tyler como de Allison. En la versión de Tyler, Mary Ann toma la acción del oficial como una hipocresía y muy molesta con él, lo echa de su casa a la vez que le lanza una fotografía que vimos anteriormente, y con esto la rompe. En la versión de Allison, la discusión es más calmada, y Mary Ann se comporta de forma más triste, y en lugar de tirarle la foto al oficial, la deja caer y con eso la rompe. Sin importar el recuerdo que elijamos, esto obviamente, si no elegimos el de Tyler, afecta a nuestra relación, pero llegamos a la conclusión que el oficial Eddie les estuvo mintiendo, ya que había dicho que tenía semanas de no ver a Mary Ann, y en el recuerdo aseguran que fue el día del incidente, por lo que se deciden ir a la estación de policía y pedirle respuestas. En el camino, los hermanos comienzan a discutir sobre el oficial Eddie. Allison echa en cara a Tyler que esté feliz por saber que el oficial quedó mal porque no fue sincero. La discusión es interrumpida ya que Allison recibe una llamada, por lo que hacen una parada cerca de una especie de bosque o mirador. La cosa es que quien llama a Allison es Tina, su agente de bienes raíces, quien le informa que hay alguien interesado en ver su casa. Y aquí tenemos otra decisión relevante y es la de aceptar o no que se programe una visita de esta persona para que vaya a ver la casa. De momento, la decisión solo influye en nuestra relación con Tyler, que recordemos, él sugirió no venderla todavía porque aún tenía algunas cosas por arreglar. De vuelta con Tyler, continúan con su discusión, ya que Allison se siente decepcionada que su hermano no comprenda lo difícil que es para ella enterarse de todas esas cosas de personas que creía su familia, y por su parte, Tyler dice que solo quiere respuestas. Con el ambiente tenso, podemos acceder a un recuerdo, en el que vemos a Allison y Olly jugando. Esto les hace recordar buenos tiempos y luego de aclarar las cosas terminan reconciliándose. Yendo de vuelta al auto, se encuentra una marca que le hicieron a un árbol desde pequeños con las iniciales de sus nombres, aunque Tyler termina cambiando su inicial por la de su nombre actual. Controlando ahora a Tyler, estamos en la estación de policía y el plan de los gemelos es preguntarle al oficial por su paradero el día del incidente. Dentro, podemos hablar con dos de los policías que se encuentran ahí. No es tan relevante, aunque sí que es cierto, algo curioso, que en una conversación nos enteramos de que Tyler tiene planeado irse a Denali y ser guardabosques. Otro de ellos le dice que tiene el derecho de acceder a los archivos de Merian, pero que tienen que crear una solicitud. Al hablar con el oficial Eddie, pedimos acceso a la información de Merian, pero no conseguimos nada. Se nos presenta la opción de decidir encontrar la información por nuestra cuenta y como dije en el episodio pasado, voy a contar la historia según lo más interesante. Así que el plan de los gemelos ahora es ir a la planta de arriba y entrar a la oficina de archivos de la policía. Para ello, tenemos que crear una distracción para que Allison pueda subir a la segunda planta y abrirnos la puerta de salida de emergencias. Cuando estamos ya en la planta de arriba, podemos explorar la oficina del oficial Eddie. Podemos centrarnos de muchas cosas, como que estuvo pagando muchos gastos de Tyler por una cantidad bastante alta en Fireweed y que también le ocultó a Allison que fue aceptada en un programa de verano en 2009. En su computadora podemos conseguir un número de referencia, porque estaba ya dando seguimiento a su caso. De una manera curiosa, logramos acceder a la sala de archivos donde tenemos que obtener la mayor cantidad de datos posibles. Y debo decir que para mucha gente, esta parte fue bastante tediosa, pero en mi caso fue una de mis partes favoritas del episodio. Sin embargo, hay límite de tiempo para conseguir información, pero aún así nos enteramos de una cantidad exagerada de cosas. Así que ahí les va todo. Tenemos una grabación en donde Tyler llamó a un oficial de policía contándole lo sucedido una media hora después de lo que ocurrió con Mary Ann. Se dan más especificaciones por escrito de lo que sucedió después de la llamada. En resumen, los policías y la morgue llegaron e investigaron. Encontraron el cuerpo de Mary Ann en el agua junto con la escopeta que estaba usando. Algo curioso que dicen los archivos es que la tijera que Allison usó no la encontraron. En la morgue, analizando el cuerpo, descubrieron que Mary Ann no murió de la apuñalada, sino que cuando cayó al agua congelada terminó ahogándose y que en ese momento estaba bastante ebria. También está la orden de detención que le hicieron a Tyler. En un registro dice que la escopeta que usó Mary Ann era de Sam. Esto explicaría el por qué le afectó tanto ver el espacio en donde estaba el arma en el granero, además de todo lo que ya sabemos. Otro de los archivos cuenta sobre que una tal Johanna Miller fue agredida de forma verbal por Mary Ann por un desacuerdo de pago de un corte de pelo y que arrulló su cerca de madera con su auto. Ahora vamos con la información que es más importante. En uno de los archivos, hay un fax en donde el oficial Eddie reportó a Mary Ann a servicios infantiles para separarla de sus hijas. Luego, hay un archivo de audio donde recibe una llamada en respuesta de los servicios infantiles, donde el oficial se escucha en tono de preocupación y recomienda que entrevisten a Sam, que era bastante cercano a la familia. Tenemos otros que son de TESA y nos enteramos de que acusó a Mary Ann de maltrato a menores, de inligencia infantil y la denunció por robo de una caja de detergente. También vemos que firmó un acta de hospital para Tyler. Normalmente la primera vez no da tiempo de enterarse de todo lo que dije, por lo que sí o sí el oficial Eddie termina entrando a la sala de archivos y se molesta con Tyler llevándolo a la fuerza a su oficina. Tenemos la opción de alzar la voz o hablar calmado para emplear o tranquilizar el ambiente. En cualquier caso, el oficial termina entrándolos a su oficina para contarles la verdad. Contó cómo en ese invierno las cosas se pusieron duras para la gente debido a los pocos suministros, en especial para Mary Ann. Cuando preguntamos por la denuncia de TESA, dice que ella estaba realmente preocupada y que por la ley el oficial se vio obligado a aceptar su denuncia. También admitió que llamó a la protección de menores porque tenía motivos suficientes, fallo de comida, supervisión y cuidados psicológicos. El oficial también admitió haber visitado a Mary Ann el día del incidente y que llegó a advertirle que su caso iba a llevarse a servicios sociales y eso hizo que terminara de perder la cabeza. Con todo esto dicho, tenemos la opción con Tyler de no creer al oficial lo que dice y no perdonarlo, o creerle y dejar todo en paz. Viene también mucho esto de la mano en cómo fue nuestra relación con él en el primer episodio, ya que a estas alturas hay bastantes variables. En cualquiera de los casos, Tyler sigue echándole en cara al oficial que tiene, al igual que TESA, gran responsabilidad por la muerte de Mary Ann. El oficial les da la razón y también se vuelve a disculpar. Volvemos a tener dos decisiones con Tyler y es la de aceptar las disculpas del oficial o no perdonarlo. Aquí si fuimos groseros con él en el episodio 1, esta es nuestra oportunidad de empezar de nuevo. Si decidimos no disculparlo, se lo hace saber y se va. Y si habíamos aceptado el anillo en el episodio anterior, aquí se lo devuelve. Si decidimos disculparlo, Tyler dice que está dispuesto a perdonarlo pero que les tomara tiempo y llegara a ser tan cercanos. Saliendo de la comisaría, Allison bastante fatal por enterarse de muchas cosas, dice que ya es suficiente de estar buscando información, a lo que les vuelve a aparecer otro recuerdo, en donde TESA se entera que Mary Ann murió y está en la comisaría viendo cómo se llevan a Tyler y Allison. Cosa que, por todo lo que supimos que hizo, la hace sentir culpable y rompe en llanto. Ahora estamos en la tienda de los B quien busca de TESA, por lo que vamos a preguntarle a Tom. Cuando vamos a su oficina, le preguntan algunas cosas de TESA y cuenta que la razón por la cual estaba en la estación de policía el día del incidente era porque los estaba buscando para saber si estaban bien, y que Tom no sabía mucho de la denuncia a Mary Ann, ya que prefería estar lejos de asuntos de los demás, o al menos eso dice él. Tyler también le suelta la pregunta de si sabe algo de su padre, aunque Tom dice no tener la respuesta. Un poco después de irse, Allison dice que nunca formó parte de sus vidas. Al Michael quedar a cargo de cerrar la tienda, les cuenta que TESA está en el cementerio y que si lo ayudan a terminar sus tareas los va a acompañar, aunque la idea de ir al cementerio no convence mucho a Allison. Cuando vamos al almacén para ayudar a Michael, tengo que destacar una parte y es que tenemos un total de tres referencias, aunque podrían ser cuatro, y son a los juegos de Donut por medio de pósters. Tenemos a Axel Panda de Remember Me, la reina roja de Vampire, una Polaroid con una mariposa azul de Life is Strange y estas pegatinas de posiblemente Capitán Spirit o incluso Life is Strange 2, aunque le repito de este último no estoy seguro. Mientras estamos ayudando, termina enseñándole a Tyler un dibujo que hizo para él y luego de pedirle un último favor de ir a contar unos peluches de una caja, Michael termina creando una guerra con ellos. Un minijuego que, de verdad, se notan las intenciones y sé que no se puede pedir mucho, pero de verdad no se hacen una idea de lo mal hecho que está. Cuando acabamos el juego, vamos a sentarnos en un espacio que gustan tanto Allison como Michael y tenemos la oportunidad de cotillar o no con Michael, hasta un punto donde podemos elegir acercarnos más a él o dejarle claro que Tyler no quiere nada. Si le devolvemos el cumplido, Tyler solo dice que quiere conocerlo mejor y si le decimos que no está buscando lo mismo, se lo dice tal cual y Michael solo se disculpa por volverlo incómodo. En cualquier caso, esta decisión va a tener más peso si no hasta el último episodio. Allison llega para decir que están listos para irse por lo que ahora los tres se dirigen al cementerio. Una vez ahí, Allison sigue sin estar convencida de ir y buscando a Tessa hay otro recuerdo en donde vemos que solían ir al cementerio con su madre de pequeñas. Se ve un cambio bastante notorio de cómo se comportaba Mary Ann, un enfoque totalmente distinto a cómo era en sus últimos días. En un momento los gemelos se replantearon que a lo mejor tenía miedo de perderlos. También accedemos a otros recuerdos con el oficial Eddie y, en resumen de los tres, el oficial, Tyler y Allison fueron a visitar la tumba de Mary Ann y, en un principio, Allison no quería ir. Esto lo lleva hacia un tótem donde cuenta estar triste porque Tyler se va a Firewood. Tenemos otro donde Mary Ann está llorando la tumba de la madre del oficial Eddie, quien, según cuenta Allison, era de sus únicas amigas en el pueblo. Llegando a la tumba, Allison rompe en Yando preguntándose el por qué su madre terminó así y son interrumpidos porque Tyler se dio cuenta que Tessa estaba ahí. Llevándole flores a Mary Ann es aquí donde le reprochan el que la haya denunciado con servicios sociales. Tessa dice que solo intentaba proteger a las gemelas ya que notaba que Mary Ann cada vez se estaba poniendo peor, por lo que intervino antes de que pasara algo más grave. También se disculpa por no haberles contado la historia completa el día anterior en la tienda. Tyler dice que deje de excusarse y que les diga por qué les dio la espalda, a lo que dice que la situación económica y mental de Mary Ann empeoraba cada vez más. Esto hacía que nadie quisiera contratarla y el estrés de eso cobró factura. También dice que cuando intentan ayudarla ella solo los alejaba y que terminó aislándose de todos. Aún así, Allison sigue diciendo que ella la puso peor cuando la amenazó con quitarle a sus hijas con el tema este de la protección de menores. Pero Tessa cuenta que Mary Ann llegó al punto de hasta hacerlos robar. Termina diciendo que solía estar solo con hombres casados y menciona el nombre de Sam, quien su esposa Laura lo abandonó por cierto rollo que hubo entre él y Mary Ann. Tenemos aquí tres opciones a decirle a Tessa, echarle completamente la culpa, darle la razón o ser neutros diciendo que le dan un poco de razón pero que pudo haber ayudado a Mary Ann de otra forma. En cualquiera de los casos, Tessa termina arrepintiéndose y les pide una disculpa. Tyler en su caso, antes de que tomen una decisión, le pregunta a Tessa si está de acuerdo con quién es. Y tenemos dos caminos bastante distintos porque depende de lo que le dijimos anteriormente. Si le echamos toda la culpa a Tessa diciéndole que arruinó su familia, ella le dirá a Tyler que debe buscar ayuda y reorientarse, lo cual hace molestarlo y la rechaza, pero Allison le dice que fue lo correcto. Pero si escogimos alguna de las dos respuestas restantes, le dice todo lo contrario y que en conclusión lo acepta. Allison también le dice que está dispuesta a empezar de cero pero que todo depende de Tyler. Aquí tenemos la decisión de aceptarla o no. Y si la disculpamos, Tyler se lo dice y Tessa comprende mejor la situación que pasaron y que también intentará perdonar a Merian. Estando luego sentados en una banca, tienen tiempo para pensar sobre todo lo que saben hasta ahora y cómo, tanto el orgullo como enterarse de los servicios sociales tarde o temprano llevó al límite a Merian y aún así sienten que algo hace falta. De vuelta en su casa para seguir limpiando, encuentran el granero incendiándose. Mientras Allison va por el extintor y Tyler va a revisar qué está pasando, alguien al abrir la puerta lo golpea en la cabeza. Tyler apenas pudo ver quién fue y solo se logra ver a una persona con traje de pesca y encapuchada, que sale corriendo del granero. Cuando Allison apaga el fuego, investigando un poco vemos que la persona encapuchada intentaba abrir una parte del piso en busca de algo y solo se deja una tabla medio suelta, por lo que con la ayuda de una palanca logramos abrirla y encontramos un cofre. Podemos abrirlo descifrando un acertijo escondido en el libro de los duendes que, más que un acertijo, solo es buscar los números de la combinación. O también podemos abrirlo a la fuerza. Una vez abierto encuentran solamente dos cartas en él, ambas son de la misma persona. En la primera nos enteramos de que era alguien casado y que tenía una relación con Mary Ann y en la otra carta le está diciendo que debe abortar. Refiriéndose aquí, estoy seguro, a Tyler y Allison. Con esto llegaron a la conclusión que esta persona, aparte de ser un hombre, se enteró que la casa se estaba limpiando para venderla y por seguridad que nunca encontraran esas cartas, quiso deshacerse de ella a cualquier costo. Tyler, por su parte, asegura haber visto antes a esa persona por lo que lo lleva otro recuerdo. Y es el día del incidente de Mary Ann, donde recuerda que cuando tropezó a aquella figura que vio entre los árboles era el loco cazador, pero al final resulta que había sido ese hombre encapuchado el que estaba observando. También lo hace recordar que unos días antes de la muerte de Mary Ann, esa misma persona llegó a visitarla en el muelle. Cuando van para allá, Allison dice tener miedo de volver a ver el recuerdo de cuando apuñaló a su madre, pero también le dice que deben comprobar si fue la misma persona con la que Mary Ann estaba discutiendo, y posiblemente que esa persona sea su padre. Allison, aún sin estar convencida, no quiere saber nada y dice a Tyler que nunca respetó su opinión y que, tal vez, ella nunca quiso saber nada. Siguen discutiendo y de la nada Tyler dice desde su mente lo mismo que le dijo al oficial Eddie sobre que tome también responsabilidad de lo que ocurrió a Mary Ann, aunque ambos quedaron sorprendidos ya que Tyler no quiso decir eso. Al final, Allison termina aceptando y acceden al recuerdo, aunque les cuesta trabajo. En él, están espiando a Mary Ann, quien está hablando con alguien, y resulta ser la misma persona encapuchada, quien le dice que está perdiendo la cabeza, a lo que Mary Ann solo le dice que ha estado intentando sobrevivir y pide que le preste dinero. Por el orgullo que tenía Mary Ann, con esto que le dijo es bastante obvio que con quien estaba hablando era el padre de Allison y Tyler, pero el recuerdo se detiene porque Allison dice ya no querer seguir. Tyler le dice que no se rinda y que tiene que encontrar más información, pero Allison asegura que ya no queda más por hacer, y Tyler falla al intentar convencerla y se va. Volvemos al pasado, donde se ve de forma más completa qué pasó esa noche. Luego de haberle pedido dinero, el desconocido se niega, Mary Ann le reclama diciendo que lo necesita y que puede evidenciarlo con lo que tiene en el granero, refiriéndose a las cartas, aunque logra excusarse que lo único que va a conseguir es que le quiten a sus hijas en la corte. Esto es enojar a Mary Ann y lo amenaza con una escopeta diciendo que si regresa lo va a terminar matando. Al oír estas palabras, Allison asustada sale corriendo del muelle hacia el bosque aún con esas palabras grabadas en su cabeza. Y esto es lo que da fin a este segundo episodio. Sinceramente este episodio me gustó muchísimo más que el anterior, principalmente por todo lo que nos enteramos y con eso prepararnos para todo lo que van a revelar en el último episodio, y además que, al menos en mi opinión, no se siente que te den la información tan de golpe. Poco a poco te la van dejando para no operar el misterio y la intriga. En mi caso, lo primero que se me vino a la cabeza cuando dijeron que solo iban a ser tres episodios era que te iban a apurar bastante para que te enteraras de la trama, pero no, se siente bastante cómodo el cómo te vas enterando de las cosas. Perdón que sea una opinión bastante general y breve, pero espero entiendan que el video quedó demasiado largo y, en parte, creo que es mejor que dé toda mi opinión ahora sí más detallada para el tercer y último episodio, que, además, por ser el último, estoy casi convencido que va a durar más que este. Con el tema de si considero es un Life is Strange, prefiero también esperarme, aunque, como adelanto, creo estar seguro de mi conclusión gracias a este segundo episodio. De todas formas, la última palabra la tiene cada uno de ustedes, así que si tú ya sacaste tu conclusión, no dudes en dejármela en los comentarios que yo encantado de leerla. Esto fue todo por hoy, gente. Muchísimas gracias por ver. Ya saben, dejen su me gusta y suscríbanse si no lo están. Yo aquí me despido y nos vemos hasta el siguiente video que, prometo, en unos días ya lo tienen. Un abrazo, gente. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!